Vamos a mostrar imágenes del momento de un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en Miramar de Punta Arenas. Un vehículo, el conductor del vehículo, pues aparentemente sufrió, se distrajo unos segundos y no se percató de que una motocicleta se había detenido y la impactó por detrás. El aparatoso accidente quedó registrado en video y como vemos, pues afortunadamente el motociclista solo sufrió algunos golpes menores. Eso sí, su vehículo sufrió daños importantes que obligaron a que la trasladara y no pudiera continuar su camino o que llegara a su destino debido a este aparatoso accidente de tránsito. Se llama a la prudencia a los conductores de estar muy atentos a lo que ocurra en carretera.